20 y 10 y 9 y continuamos aquí en la expiación y estamos con una sorpresa, una grata sorpresa. Quiero presentar al doctor Ulises Camino, que es arqueólogo, que para nosotros es un honor que estés acá. La verdad, estábamos esperando hace mucho tiempo la nota. Bienvenido, Ulises. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y yo bienvenido a poder contar un poco del trabajo nuestro y lo que vamos haciendo. Así que les agradezco a ustedes por darnos el espacio para invitarme. Bueno, es un terreno que muchos no conocemos, pero hoy justamente queremos aprender un poco más. Bueno, contarle a la gente que sos uno de los arqueólogos que descubrió la aldea más antigua de Buenos Aires, ubicada en la zona de Villa Riachuelo, Villa Lugano, ahí en el límite, que es esto, es como una 8 en las inmediaciones de lo que es el autódromo Oscar y Juan Galvez. Es decir, por lo que interpreté, por lo que pude leer, es un asentamiento prehispánico del siglo XII o XIII, y teniendo en cuenta que hubo un antecedente, ¿no? Acá tengo a Carlos Rusconi, en 1926. ¿Cómo llegaste a este sitio, a interesarte por llegar a Villa Riachuelo y ver qué había? Bueno, mirá, mi doctorado, mi investigación de doctorado, que era sobre, en realidad, el partido de San José de Flores, que cubría los actuales barrios, inclusive, como vos compraste, Villa Riachuelo, Villa Lugano, eran parte del partido, y en ese momento, yo sabiendo lo que había encontrado Rusconi en el año 26, también quería ver el pasado más remoto de lo que podía ser ese antiguo partido, y sabía que Rusconi había encontrado eso y que sería interesante reencontrarlo. Las colecciones de Rusconi están perdidas, los que él excavó en el año 26, no lo pudo hallar en ningún lugar, fueron primero al Bernalino Revadá y después tuvieron que haber ido al Museo Honeográfico, pero nunca ingresé al Museo Honeográfico, así que no se sabe dónde están esas piezas. A partir de eso, una búsqueda bibliográfica y comparación de las viejas cartografías que había sobre Buenos Aires, y poniendo con el sistema de posicionamiento geográfico, que tiene que ver con los programas de SIC, que comúnmente se conocen como SIC, el Sistema de Información Geográfico, pudimos delimitar el área. Ahí, para metrisa electoral, planteaba que posiblemente estuviera en el sector que hoy es el autódomo de la ciudad de Buenos Aires, porque, planteando en los espacios, ahí estaría la vieja avenida Telier y la vieja avenida La Noria, que iba hacia el viejo puente de La Noria, que es el anterior del anterior del anterior del actual, digamos. Estaba a 500 metros río abajo que el actual. Y bueno, se planteó eso, y bueno, mi tesión electoral quedó en eso, porque había un montón de otros sitios, había que excavar otras cosas. Y eso quedó como una hipótesis hasta que en el año 2014 empezamos a trabajar más meticulosamente en el lugar, a partir de un convenio que hicimos con la Universidad del País Vasco, la Universidad del Museo Social de Argentina, la Universidad del País Vasco, y ahí hicimos sondeos en el área que pensamos que más posibilidades había, y hallamos materiales cerámicos prehispánicos. Y ahí comenzó la tarea sistemática, el 2014 hasta la actualidad. Ulises, ¿sabés que me quedé con algo muy interesante que dijiste en otra entrevista? El estudio de los arqueólogos es el estudio de las sociedades a través de los restos materiales. Y retomando esto que decías, que en 2014 comenzaron las excavaciones, pero la investigación viene de antes, ¿no? ¿Cómo fue el proceso hasta que los especialistas encontraron con precisión el lugar en que estaban situados? Bueno, primero vamos a aclarar que no son exactamente los mismos sitios de Rusconi. Rusconi marca dos puntos distintos que no son este. O sea, es un lugar con alta probabilidad, parece, de hallazgos arqueológicos, porque es un lugar alto, el autódromo se encuentra en un lugar alto que domina todos los bañados del riachuelo, que era conocido como el Bajo Flores, en un momento, y que permitía el cruce prácticamente a pie, en los momentos de no crecida del riachuelo se podía cruzar a pie ahí un paso. Y eso lo hizo que sea un lugar estratégico y probablemente este sitio que encontramos no sea el único como los dos que encontraron Rusconi. Ahora bien, como vos decís, el estudio de las sociedades del pasado a través de sus restos materiales, en realidad, no es necesariamente del pasado, pero puede ser del pasado reciente, del pasado reciente pueden ser las cosas, y, por ejemplo, hechos que, por ejemplo, lo más cercano que se trajan los arqueólogos acá son los hechos de la última dictadura militar que han dejado centros clandestinos y todo eso, que también es parte del estudio de los arqueólogos. Así que, sí, es a través de esos restos materiales. Y el proceso, como vos bien decís, es muy largo. Fue largo porque empezamos por ahí, por el 2010, a interpretar el lugar, a hacer visitas. En 2012 sale ya mi tesis publicado, en 2014 empezamos a hacer las excavaciones, se hacen distintas sondeos, y a partir de los lugares, después se decide excavar un lugar y profundizar. Y en ese lugar que profundizamos, justo el primer lugar donde dimos, fue el que dio más información, y ahí se empezó a excavar. Y se excavó, justamente, esa parte estaba del lado del Parque Rivera Sur, que es lindante con el autódromo. Después se excavó también la parte del autódromo. Así que siguió avanzando el trabajo, y en estos cuatro años dio un montón de frutos y información, como fechados. En realidad, no solo tenemos ese fechado del siglo XIII y XII, sino que también tenemos unos fechados para el momento de contacto hispano-indígena. O sea, para el 1490, 1500, o sea, justo un poco antes también de la llegada a España. También tenemos un fechado de carbónico que vino ahora, que esto es casi una primicia, es una primicia. Ah, mire qué bueno. Que bueno, que pueden estar hablando de esto multicomponente, de un sitio de recurrente ocupación por varios siglos, digamos. Claro. Bueno, justamente a partir del hallazgo de estos utensilios, cerámicas, flechas, rastros de arquitectura, se pueden dar cuenta también de distintas cuestiones de los pobladores más antiguos, ¿no? Como su modo de comunicación, el ambiente, sus viviendas, la alimentación, la conservación. Y estos datos, justamente, fueron cambiando, ¿no? Digamos, la mirada acerca de que uno que vos podrías llegar a tener de las poblaciones. Bueno, sí, esto es, primero, es como dinámico, ¿no? Porque uno que va a encontrar, no sabíamos. O sea, en un momento también, esta idea de ir también al autódromo, en un primer momento fue para ver estas ocupaciones que podían ser prehispánicas, pero también de contacto temprano. Y justamente también la gente de la Universidad del País Vasco se interesó en este proyecto y que yo vine a trabajar porque este momento temprano, que podíamos llegar a ver el contacto de la primera Fundación de Buenos Aires. Hay bibliografía que habla justamente de cómo los españoles van a atacar a los pueblos originarios como represalias por no llevarles más comida, porque los alimentan durante 15 días, pero después se van. Y por eso es que también se llama el río de la Matanza. Y no se sabe exactamente, el río de la Matanza, no se sabe exactamente dónde fue esa matanza, ese ataque. Lo que sí dicen que atacan en una aldea que estaba permanente. Bueno, los españoles no le entraron a la idea de que eran pueblos semi-nómades, porque eran móviles, eran cazadores-recolectores móviles. Pero bueno. Pero volvieron a algún punto. O sea, lo que quiere decir esto, no quiere decir que viajan por el espacio sin darse cuenta por dónde van, porque las tierras tienen divisiones por clanes y ocupación en el espacio. Lo que sí es una ocupación, es un movimiento anual. Durante el año van ocupando distintas partes del espacio, porque van explotando distintas cosas. O sea, en una época van a los bañados y después van a las pampas, que es lo que nosotros encontramos mayormente, su dieta, el 98% era bañado en las pampas. Van más arriba a la sabana y explotan el Ñandú y, digamos, el Guanaco. Van a la costa y se dedican a la pesca. O sea, van explotando distintos circuitos anuales y se van moviendo ese espacio. Era interesante esto que comentaste que es como una primicia y que vos pudiste dar como el fechado. Digo, ¿cómo es ese proceso en el cual uno le da el fechado, que debe costar muchísimo, digo, ¿no? A un elemento, a una cerámica, por ejemplo, acá lo que nombraba mi compañera, estos rastros de arquitectura que han quedado de viejas construcciones, cómo se le da el fechado y, bueno, y también cuál fue el tamaño de las piezas que encontraron, ¿no? Bueno, en realidad el tema del fechado, como decís, es un tema físico. Nosotros directamente no lo hacemos los arqueólogos, sino que nos valemos de otras ciencias auxiliares, digamos, de la arqueología en esta investigación. Y si sea en España, en este país, no se hace lo que es en el tema de la cerámica, que es termoluminiscencia. Entonces, es una técnica que implica llevar la cerámica junto con la tierra que lo rodea para poder calibrarlo. Implica que la pieza, la cerámica es calentada a temperatura que fue realizada y empieza a agregar una luz. Esa pieza y la cantidad de luz implica la cantidad de años que hace que está enterrada. Entonces, hay cinco fechados de termoluminiscencia que son esos y que nos fueron dando ese fechado, que nos dieron esos fechados del siglo mayormente XII y XIII. Fundamentalmente el XIII. Y después tenemos fechados de radio de carbono que están hechos en huesos de venado de las pampas, que son los que ellos procesaban, que eso es el carbono XIV, que es famoso carbono XIV, que se fechan materiales orgánicos. La otra de la cerámica es un material inorgánico y el material orgánico se fecha con este carbono XIV, que es un isótopo inestable del carbono, que va a desaparecer todos los cuerpos vivos, el torero de ese vivo lo tenemos, nosotros también incorporados, cuando nos morimos va desapareciendo una tasa estandarizada. Y lo que hacen los físicos es medir qué cantidad de carbono queda en esa muestra y poder saber cantidad de tiempo pasó. Y ese fechado es el que nos estaría dando alrededor de 1490. Y tengo entendido también que también es un tono proceso la restauración de las piezas, ¿no? Porque después de estar muchísimos años bajo tierra, traerlas a la luz también puede dañarlas. Claro, bueno, muchas gracias por la pregunta porque ahí vengo para aclarar que el tema del convenio de la UNSA, que es la Universidad del Museo Social Argentina, es que ahí nosotros damos conservación del patrimonio arqueológico en la carrera de conservación y que está dictada por Patricia Frassi, que es una de las coordinadoras del proyecto, ella es la parte de conservación y sí, implica que los trabajadores y los conservadores, restauradores, cuando se salgan las piezas o puedan aplicar un trabajo preventivo en la conservación de las piezas porque sufren un estrés, como bien decís, estuvieron enterradas tanto tiempo, tantos siglos, bajo tierra, en las mismas condiciones de humedad, temperatura, y cuando son sacadas, sufren un cierto estrés. Entonces hay que estabilizar las piezas para que puedan ser expuestas o conservadas en un momento. Claro, me imagino, sí, sí. Uno tiende a pensar que uno saca la pieza, la guarda en una vitrina y se terminó la cuestión, pero bueno, tiene que ver con que tiene también un proceso. Si te parece, Ulises, vamos a ir a un corte y regresamos aquí, conversar con Ulises Camino, que es doctor en arqueología. Así que, ya lo empezamos. Comunicate con la expiación. WhatsApp, mensajes al 15-5-765-2768, o llamanos al 4-900-51-3139. Continuamos conversando con Ulises Camino, que es doctor en arqueología, uno de los descubridores de la aldea más antigua de Buenos Aires, en la zona de Villa Riachuelo, como bien conversábamos. Y algo que me interesa que nos cuentes es un poco el proyecto que tenías de que las cosas que se encontraron en ese lugar, todos los utensilios, todos los elementos, tengan un lugar en la comuna, que sería a modo del primer museo de la comuna 8, porque no tiene absolutamente ningún museo y prácticamente no tiene casi conservación de edificios históricos la comuna 8. Es algo muy paradójico. Casi todo lo que estaba es un recuerdo. El aeródromo es un recuerdo. Muchas cosas así. ¿Cuál es tu idea? Bueno, no solo a mi idea, sino la de equipo con la gente de la Universidad del País Vasco, también la UMSA. El hallazgo es muy importante porque es el único hallazgo de un sitio prehispánico en toda la ciudad de Buenos Aires. O sea, no es un hallazgo solo importante para Lugano. Es un hallazgo importante para toda la ciudad de Buenos Aires, con lo cual tiene una implicancia mayor. O sea, es el único sitio prehispánico que sea yo con un fechado cierto y una ocupación prehispánica. No hay otro. Y probablemente sea el único porque es tan modificada la tierra de la capital federal y tan urbanizada que también sea el último. Y también sea uno de los últimos posibles también de toda el área de la arena de Buenos Aires. Con lo cual, esto tiene una importancia muy importante. Estamos hablando aparte de la capital de la República Argentina y que muestra la ocupación prehispánica a los pueblos originarios que estaban antes de los europeos. Y eso da una importancia muy grande. Entonces, siempre la gente de la Universidad del País Vasco, nosotros, Agustín Azcárate, el doctor Azcárate, que es un importante catedrático español, decía que, bueno, hay que poner en valor esto. O sea, la idea sería un centro de interpretación tendría que haber ahí. En el parque, en el parque de Bavilla Sur, que hay espacio, un lugar verde, que aún está el relicto del rechuelo, porque hay un relicto del rechuelo que se puede ver, que es lo que queda del antiguo rechuelo, las curvas y los meandros que tenía antes de la rectificación para ver el espacio natural. Y en un centro de interpretación, los restos arqueológicos que nosotros encontramos, las huellas de poste se podrían poner o dejar al descubierto una excavación tapada con un pequeño lugar. Y esto sería al mejor estilo, digamos, de lo que correspondía en todas partes del mundo que hoy se está haciendo. Tanto en Europa como en lugares de América Latina. Y esto implicaría poner las piezas, réplicas, las piezas completas, porque nosotros encontramos fragmentos, como yo les explicaba, de cerámica. Podemos usar los diseños, las formas que tenían, completas, pero no los tenemos completas. Entonces, estaría bueno mostrar los artefactos hallados arqueológicamente y sus respectivas réplicas, y sus respectivas réplicas, tanto de los artefactos cerámicos como líticos, como las cuentas que encontramos también que son decorativas de nivel personal, que es interesante en los trajes, y la arquitectura. Todo es un centro de interpretación que puedan ver, visitar los visitantes y conocer cómo eran los porteños antes de la llegada de los españoles. Inclusive, quizás, como estamos viendo, que había cosas de contacto y cosas que encontré Rusconi que están perdidas, pero podemos ver a través de sus imágenes cómo eran. Ver también estos primeros momentos de contacto con los españoles, los europeos que trajeron. Prehispánico. Es una pequeña historia contar lo prehispánico. Qué vegetación natural había, qué animales se cazaban, que eran las pampas, imaginarnos cómo era el espacio, o sea, con láminas, dibujos, que trabajen artistas. Esto es importante para que la gente pueda tener la realidad. Después mostrar cómo eran los artefactos de los trajeros europeos, cómo fue el contacto y también que nosotros lo encontramos, no que lo encontramos nosotros ahorita, lo encontró Rusconi pero a través de sus imágenes se pudo reconstruir, el doctor Charlson lo reconstruyó. Hay pipas afro que son iguales a las que estaban en Callastá, en la antigua Santa Fe del siglo XVII, 1615, 1615, que son africanas, de esclavos. Entonces, también podemos ver los negros que están invisibilizados en Buenos Aires, también verlo ahí. Entonces, sería muy bueno esta interpretación para toda la ciudad y fundamentalmente, claro, para la Comuna 8 porque lo importante no es que estas piezas después vayan y queden en patrimonio, que es lo que va a pasar porque la Ley Nacional de Arqueología y Paleontología obliga a eso, van a quedar para el Estado pero no va a haber nadie, van a quedar entre una caja dentro de patrimonio. Entonces, lo interesante es que esto pueda estar para la misma comunidad de la Comuna 8, que todo el mundo lo pueda visitar e inclusive eso trae turismo, que es una familia tanto se habla del turismo, fomentar el desarrollo, emprender, que a su emprendedor hay lugares que generen económicamente y eso es muy importante. aparte es lo que nos genera nosotros como sociedad eso, esa importancia para todo el mundo. Yo pienso también en el estímulo que puede llegar a ser para un alumno de primaria, de secundaria, el hecho de tener contacto con esa profesión porque, digo, cuánta gente tiene interés por ahí en arqueología y no sabe bien de qué se trata o no sabe bien cómo se desarrolla y eso es como un contacto palpable, de cómo se puede buscar hacia atrás en el tiempo mediante elementos, ¿no? Porque se puede descifrar un montón de, vos lo decías, de costumbres, de alimentación, de forma de vivienda. El espacio natural porque nosotros estamos viendo ahí estaban llenos de venados de las pampas. Hoy el venado de las pampas está en peligro de extinción, es una especie en peligro de extinción que hay solo 2.200 ejemplares. Hay una población en el sur de la provincia de Buenos Aires acá cerca de Villa Gésel que hay una pequeña reserva. Claro. Después hay poblaciones aisladas en Santa Fe y también en San Luis pero son 2.200 en total. Bueno, y eso estaba lleno porque lo que nosotros encontramos que cazaban, o sea, el 98% de los animales que cazaban eran eso, venado de las pampas. También hay venado de los ciervos de los pantanos hubo unos restos muy pocos que los ciervos de los pantanos eran animales mucho más grandes, podían pesar 150, 170 kilos machos de un animal bastante grande que de esos encontramos menos pero andaban en las zonas pantanosas más cerca al redchuelo y más cerca al delta. Así que nos tenemos que imaginar un paisaje muy distinto al actual con muchas aves y eso es interesante porque también te permite eso es lo que sería el centro de interpretación trasladarnos a todos los que eran antes de la ciudad cómo eran sus habitantes cómo era la vida de estos habitantes como que estaban manejados por los ciclos naturales cómo después hay la disrupción de los europeos que llegan la colonización quiere generar un nuevo mundo una nueva forma económica ese contacto y también otros pueblos que son como los africanos que son traídos obligados no vinieron porque querían los africanos los sacaron con un desarraigo pero que tratan de mantener su cultura también en el lugar donde están entonces es algo muy rico muy interesante y es una historia poco contada que los porteños lo saben poco y a veces creemos en eso lo creemos en todo el grupo que el vasco todo el cinoleto no puede ser es porque hay como un mito esta construcción de que los porteños bajamos de los barcos y entonces no se le da tanta importancia a esto de saber los pueblos originarios y no es sí vinieron también de los barcos pero acá en el pasado había gente que estaba ocupando y eso todo Pedro de Mendoza y todo Juan de Graves pareciera sí eso y también como habíamos decías la investigación recibe aportes de la UBA de la UMSA pero también sobre todo hay de la Universidad del País Vasco pero también recibe apoyo desde la difusión también creo que jugó un rol importante de parte de los vecinos que también se acercaron y colaboraron en lo que es la difusión si bueno los vecinos ni bien supieron que estaba esto se acercaron tenemos varios vecinos de distintos grupos tanto la Junta de Estudios Históricos de Villa Rechuelo Villa Lugano como también se acercaron una asociación que recorre el río todo el río de la cuenca de Matanzas que hacen visitas por todos lados se acercaron vecinos también de de la Matanza también que lo están apoyando porque ellos han sufrido la desaparición y ahora destrucción de un sitio arqueológico hermano digamos muy parecido a nuestro que se llama Los Tres Son Búes que estaban en el partido en Partido de la Matanza cerca de la ciudad de Vita que se llamaba Ezeiza Camino Ezeiza y ha sido sufrido la destrucción hace muy poquito que ha salido también en los diarios también es un sitio que por primera vez fue descrito ya por los años 30 después trabajó un arqueólogo en los 80 y bueno lamentablemente por por la avaricia inmobiliaria y la ocupación tierra ha sido destruido ahora hace muy poco tiempo ¿Cuántos sitios históricos que bueno mismo por ejemplo ya que hablás de Matanza abajo del shopping de Catán por ejemplo también hay construcciones de la época de Rosas hay como unas cárceles hay un montón de lugares patrimoniales que dependiendo las decisiones de quien está gobernando dice bueno este sitio lo podemos pasar en realidad no podría ser así porque hoy está la ley 25473 que es de patrimonio arqueológico y arqueológico que obliga a la denuncia en los sitios y hacer un rescate por lo menos saber que lo que hay y después llevar sus piezas pero bueno la gente no lo denuncia y la ley esa tampoco alcanza porque es como a partir de que si encontrás algo hay que denunciarlo lo deja en manos del privado que lo haga como algo posible en vez de hacerlo al revés que lo que sucede en los países del primer mundo que es hacer un estudio previo de impacto o sea vos vas a hacer una obra tenés que llamar arqueólogos contratarlos que te digan que no hay nada en el lugar y que te liberen para no hay nada y si hay algo un plan de contingencia para que lo incluyan en el proyecto porque a ver no habría problema a veces vos por ejemplo imagínate este lugar en el autónomo encontramos un sitio prehispano y vos querés construir ahí algo no sé un colegio o querés construir una sala de teatro vos podés ponerla en la sala de teatro pero aparte en la sala de teatro para tejer todo lo que se encontró dejarlo que sea una cúpula un gasto o sea generar una arquitectura que proteja eso e incluir los artefactos encontrados ahí y generar esto que yo te digo o sea un centro de interpretación y a su vez es una sala de teatro o sea no hay imposibilidad en a veces digamos falta es inventiva porque no hay esta obligación pero en Inglaterra ha pasado cuando encontraron el teatro de Jespy que era un super mega emprendimiento para generar un shopping y los primeros no se preocuparon dijeron bueno está bien lo obligaron a conservar lo tomaron a favor y generaron la recuperación de esos restos y arriba construyeron el shopping y eso es un lugar más para visitar un museo que se pueda visitar la gente eso es puesta en valor bueno lamentablemente en la Argentina eso no se entiende y a veces el desarrollador inmobiliario perdón por la palabra de usar algunos son muy rapiñeros y quieren ganar todo lo posible para para la construcción y y perjudicar y perjudicar todo porque si eso tendrían en cuenta también terminarían ganando plata porque generan una visita le genera algo extra a la construcción ya no es una construcción común es la construcción que tiene el sitio más antiguo de Buenos Aires siempre generaría algo o ese sitio que tiene los restos de Rosa y generarían una generación nueva eso es educación hay que educar también es culpa de los arqueólogos y la gente que trabaja el patrimonio que no lo ha difundido que no lo entienden claro por eso es importante no solo que esté declarado como patrimonio cultural sino realizar también una clasificación para dar a conocer qué fue qué son y dar información a la gente que lo pueda visitar bueno eso otra cosa fundamental como decís en patrimonio es una frase clave es uno cuida protege y quiere lo que conoce si no lo llegas a conocer jamás vas a poderlo querer protegerse si los vecinos no pueden conocer no se le da a conocer no conocen lo que tienen no van a poder proteger o querer algo o apropiarse entonces es fundamental darlo a conocer para que lo protejan y después quiero retomar si puedo una frase que el colega Azcárate Agustín Azcárate ha dicho y que me parece muy interesante una vez que estuvo en una conferencia acá en Buenos Aires dijo que a Argentina le parecía una sociedad que tiene está enferma de Alzheimer ¿por qué el Alzheimer? ciertamente sí porque ¿qué pasa con las personas que están enfermas en Alzheimer? se olvidan de lo que sucedió de sus hijos van perdiendo el pasado bueno Argentina pasa eso tiene muchas cosas para conservar el pasado pero es una sociedad como que no no se hace cargo de ese pasado y es como estar enfermos de Alzheimer y entonces no podemos proteger eso y no lo conocemos no lo generamos y parece que no tuviéramos nada bueno y después va gente desesperada a colonia a visitar colonia ay que hermoso vienen y dicen ah estuve en Bahía que lindo claro es patrimonio porque hay conservación y la política de conservación cualquiera no puede hacer cualquier cosa hay que el dueño de la casa tiene restricciones para constructivas tienen que mantener la restauración bueno eso implica claro un esfuerzo de todos como sociedad y un conocimiento que hay que realizarlo pero bueno ¿cuánta gente nunca se maravilla con colonia en especial Uruguay que están cerquita y todo y digo bueno ellos construyeron sobre bueno sobre su pasado también se construyeron adelante un atractivo turístico y que habla de sí mismo también la verdad que acá se ve en el centro lo vemos con un pasado más cercano con construcciones en el año 30 40 que ya no están que son edificios enormes bueno la verdad que es valioso tu aporte yo creo yo creo Ulises que que es muy valioso lo que haces es muy valioso el esfuerzo puesto en un momento difícil en un momento complicado en una profesión calculo que debe ser también con muchas trabas muy complicada y la verdad que para mí que estés en nuestro espacio en nuestro programa para mí es muy importante de verdad bueno gracias a mí si hoy hacer ciencia en la Argentina es casi una proeza en muchos casos la verdad que que sí es complicado el tema patrimonial es otro punto muy interesante aprovecho para decir que que voy a ser docente ahora que se va a abrir una maestría que es un hecho bastante curioso que se puede abrir una carrera ahora en 2019 en la UNSAM en la Universidad de San Martín que es una maestría que va a ser de patrimonio y conservación en el territorio para arquitectos y paisajistas y bueno también va a haber una materia de arqueología porque están pensando en la interdisciplinaridad esto porque es importante esto como yo digo los arquitectos conozcan porque se puede armar el proyecto obviamente integrado al nuevo territorio y los arquitectos deben generar también profesionales profesionales de este tipo ¿por qué nadie no lo pensó antes el relacionar ambas profesiones en ese punto en estudiar el terreno es muy valioso bueno la verdad que te agradezco muchísimo Ulises por este espacio por que hayas hecho un hueco en la agenda para venir bueno de mi parte también Ulises muchísimas gracias por estar acá con nosotros por tomarte el tiempo de venir y conversar con nosotros que para esto para nosotros es muy importante y como bien vos decías para querer algo hay que conocerlo y es muy importante también que le podamos hacer llegar esta información también a la gente que está del otro lado escuchando y si la gente que está escuchando si quiere también quiere saber información puedo dejar mi mail ¿cómo no? por favor porque si quieren siempre pueden escribir hay mucha gente que se fue acoplando así con los años también vecinos de lejos que han venido a excavar mi mail es Ulises camino todo junto minúscula arroba yahoo.com.ar y Ulises bueno hoy aprendimos un poco más hoy aprendimos un poco más porque la verdad que uno estaba bastante perdido con el tema pero bueno quizás la próxima que vengas con otro proyecto o con la continuación de este proyecto vamos a poder ser más incisivos Ulises me gustaría saber bueno que te pareció la caricatura ah bueno agradecer si quiero agradecer que es el regalo me hicieron una caricatura a Juan Carlos Galeazzi que es el que te ha te ha inmortalizado ahí este con mirando los distintos looks que a veces es difícil porque bueno he cambiado los looks la verdad que muchas gracias y les agradezco a ustedes y y a Juan Carlos me dijiste Juan Carlos Galeazzi Juan Carlos Galeazzi bueno que muy bueno genial muchísimas gracias la verdad muy contento bueno ahí estamos acabamos de conversar con Ulises Camino es arqueólogo doctor en arqueología y tenemos ahí un tema y ya regresamos y nos despedimos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.